¿Me escuchan? 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 ¿Ramiro? ¿Estás ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Camilo? chapter 2 ¿Camilo? creo que el que sigue en medio de la opción para para grabarla y que y que después pueda dar el link para verla de mi canal así que creo que si va a quedar grabada en el programa por eso qué pasa ahí no, no, no compartí todavía, no empezó a compartir estoy haciendo la prueba, están todos y ya arrancamos Winston, ¿me escuchás ahora? ¡Gracias! 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 Ok, bueno pongan uno los que pueden ver bien la pantalla 投하고 carácter habido salvador ok Eddy, perfecto pues voy a arrancar con ustedes y después yo a los demás se lo voy a pasar grabada A ver. Bueno, a ver si puedo empezar. A ver. A ver. A ver, he activado a ver si te puedo escuchar bien. A ver. 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 que se escucha el eco, pero sí, me escuchan bien. Bueno, intento arrancar, pido un poquito de paciencia porque la computadora manda un poquito lenta, tengo que ya pensar en formatearla. Así que bueno, los que están listos, como pedía antes, un 1, y ya comparto pantalla y arranco. Perfecto, bueno, estamos Edi, Ramiro, Salvador, bueno, vamos a hacernos estos tres. A ver, arrancamos. Edi, confirmame si estás viendo. Sí. Y te pido también que tengas la vista en el chat porque yo no lo voy a tener, lo voy a revisar todo. Ok. Así cual, hay cosita que nos revisan, que están hablando mal algo, lo corregimos. Bueno. Edi, si me está viendo bien. Sí. Bueno, perfecto. Arranco, primero que nada, les quiero comentar, no soy ningún experto, arranqué la publicidad del sábado pasado y tuve bastante, bastante resultados positivos y vi que mucha gente en el grupo estaba media perdida, no sabía cómo hacer la publicidad en Facebook, que le estaba yendo mal, que no están teniendo clics y decidí, bueno, darles una mano con esta mini conferencia, se puede decir, para ir evacuando algunas dudas, ¿no? Bueno, para hacer los anuncios en Facebook, primero vamos a estar en una fanpage, eso es importante, que se confirme una fanpage para poder hacer los anuncios, después vamos a ver lo de la segmentación y el presupuesto, ¿no? Confirmame, ¿se está viendo bien? Sí. Bueno, ¿por qué una fanpage? Ahora Facebook, los anuncios que más resultados están dando son los del área de noticias, ¿ven la imagen? Sí. Bueno, Facebook ahora da dos tipos de anuncios, los que están en la columna derecha, que son los anuncios comunes que siempre tuvo Facebook, y ahora agregó una sección nueva, que es en la sección de noticias, ¿no? Se ve que los anuncios de Facebook que están en la barra derecha, muchos clics no tenían, dado que la gente entraba y se ponía a leer las noticias, lo que más un usuario lo que más ve en Facebook es la noticia, las actividades de sus amigos, etcétera, así que por eso Facebook decidió poner este anuncio que están viendo acá en el área de noticias. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de esto? Tiene mucha más exposición, claramente el anuncio tiene más exposición porque es más grande, aparece donde el usuario lee y capta más la atención. Ahora, ¿cuál es la contra? Los usuarios no siempre van a dar clic en el enlace, lo van a ver como una noticia, por ahí solamente le dan me gusta y eso es lo que nos hace perder un clic porque ese clic en me gusta lo pagamos, pero con lo que les voy a plantear ahora, que es lo que estuve analizando y haciendo, vamos a ver que ese clic directamente no lo vamos a perder del todo, sino que lo vamos a poder aprovechar un 100%, eso gracias a la fanpage. Bueno, continuamos. Para hacer el anuncio siempre tenemos que tener en cuenta el llamado a la atención, mostrar un beneficio y después llamado a la acción para que el usuario haga clic en el anuncio, ¿no? Siempre es importante. Lo primero que entra en el anuncio en vista es la imagen. Después el usuario lee el título, si le interesa lee el texto y si el texto le interesa y tiene un buen llamado a la acción y plantea una duda buena, inevitablemente va a terminar haciendo clic en el anuncio. Si en la página de captura si aún así le gusta más ingresa en su mail y ya tenemos su mail y tenemos un seguimiento de ese usuario. Ahora, cuando nosotros hagamos el usuario, el anuncio, vamos a tener que elegir a dónde lo vamos a segmentar. Actualmente no sé ustedes el nivel inglés que tengan, pero yo me estoy enfocando en estos países. son países latinos, no sé tanto Argentina y Chile y Uruguay y Paraguay, esos países no tengo conocimiento de cómo están funcionando, pero después lo que es México, Colombia, Perú, están más globalizados, tienen más confianza en nuestras tarjetas de crédito de Internet y eso es un punto a explotar que tenemos que tener en cuenta. Después los intereses concretos, cuando nosotros hagamos nuestro anuncio, vamos a tener que enfocarnos en gente, esto sería la segmentación, ¿no? Vamos a tener que enfocarnos en gente que tenga interés en el negocio multinivel, emprendedores, negocios de Internet, marketing directo, marketing afiliado, más gente que vamos a intentar llegar más que nada con nuestro anuncio. Después está en categoría amplia, no tengo mucho para decir esto porque recién puse a correr dos campañas de dos países, en México y Puerto Rico con la categoría amplia que en sí no hay que ingresar intereses concretos, se pueden, pero yo estoy probando por separado, igualmente esto ahora lo vamos a ver porque les voy a mostrar cómo hacer el anuncio, son dos formatitas de segmentar el público, ¿no? Y esta da bastante resultado en cuanto al público porque marcando solamente una categoría amplia nos deriva con un público objetivo depende del país entre 100.000 y 600.000 personas que van a ver nuestro anuncio. Después también lo que vamos a hablar un poco es del presupuesto. Yo actualmente el presupuesto no lo enfoco mucho en grandes cantidades porque estoy usando cupones de Facebook y quiero ver cómo rinden las campañas y este cupón quiero sacar el provecho para saber cómo están rindiendo las campañas y ahí sí enfocarme y ampliar el presupuesto y dar un presupuesto más amplio a la campaña, ¿no? Bueno, vamos a arrancar ahora les voy a compartir la pantalla de Facebook para que puedan ver lo que es y cómo se hace un anuncio. Edi, confirmame si se escuchó bien, si están viendo. Hola, sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, como saben ustedes van a Facebook acá en la barra acá arriba a la derecha tienen el menú y acá tienen estas opciones que es crear anuncio y crear anuncio. No vamos a crear, vamos, si somos principiantes y no tenemos cuenta todavía vamos a crear anuncio y nos va a salir esta ventana que vamos a indicar que queremos anunciar una URL. ¿Qué URL vamos a anunciar? Acá en Fórmula Fácil tenemos esta opción aclaro no uso yo no estoy usando la herramienta que no da U para hacer el tracking exacto de los de los clics estoy usando la herramienta que está acá disponible en Fórmula Fácil que es por ID de rastreo ¿no? Entonces en ID de rastreo yo voy a hacer una campaña ahora orientada a México ¿no? Entonces vamos a poner sé que es de Facebook y sé que es de México cuando ponemos ad tracking nos adhiere directamente el código de tracking esto va a ser lo que nosotros vamos a anunciar guardamos esto ponemos y apretamos Enter y ya nos carga la vista previa de la anuncia bueno como les comentaba hay que ser un poco creativo esto ya queda en cada uno como quiera hacerlo como quiera estallarse yo por campañas que estuve haciendo en Facebook o en otras redes sociales como Plano Fish lo que siempre funcionaron bien son las imágenes más personales más de gente común nada muy profesional para poder llamar la atención de la gente ¿no? eso es bueno tener en cuenta a ver acá ponemos vamos a ver una que se me puede ocurrir así al azar genera ingresos desde casa entró sí justito justito acá en el texto es lo que va a leer el usuario y podemos poner a ver algo como conoce ingresos no algo así mirándolo muy por arriba ya eso ya como le dije queda en la imaginación de cada uno yo igualmente ahora después voy a mostrar uno de los anuncios que tengo para que vean más o menos como los estoy haciendo correr yo bueno acá Eddy confirmame si se sigue viendo bien Eddy ¿me escuchás? sí perfectamente perfecto seguimos viendo todo bien ¿no? acá tenemos el formato de la columna derecha que es como les comentaba que siempre va a estar activo es más cuando nosotros hacemos un anuncio por defecto nos va a activar los dos podemos elegir o no la opción yo siempre la dejo para ver qué tan bien funciona capaz que de un golpe de suerte y el de la derecha funciona pero actualmente como lo voy a mostrar un poquito más adelante cuando hayan anuncios todos los clics se los está llevando formato de la sección de noticias bueno acá tenemos que elegir la fanpage la fanpage que yo tengo una creada ahora después les voy a dar unos tips para la fanpage para que vean cómo hacerla y que tengan una idea más o menos de cómo hacerlo para poder exponer esto y acá una breve descripción del enlace acá vamos viendo cómo nos va quedando ¿no? fórmula fácil conoce como gente común igual que tú genera ingresos de su hogar acá tenemos genera ingresos de casa el título y acá abajo nos va a aparecer lo que pongamos nosotros acá yo estoy optando por hacer esto estoy usando la descripción de mi fanpage ya que va a estar todo relacionado y tengo más opciones de que la gente ahora haga clic en genera ingresos de casa en el título como también haga clic acá en la descripción de la publicación ¿no? ahora vamos a lo a lo que estuvimos hablando hace un rato los intereses concretos vamos a desplazar esto hay dos formas intereses concretos vamos a borrarlos todos o si no categoría amplia yo estuve segmentando en categoría en intereses concretos y cuesta encontrar palabras relacionadas buenas con el negocio el público objetivo a veces dependiendo del país queda muy pero muy bajo pero lo que estuve viendo hoy es que en categoría amplia yendo a negocios y tecnología o sea se entiende que son negocios y tecnología pequeños empresarios ya nuestro público objetivo lo ven ahí aumentó un montón ¿no? entonces ahora estoy planejando intereses concretos vacío orientándome a negocios y tecnología para tener una una estadística de cómo está funcionando esto si no lo que pueden hacer es como ven acá los intereses concretos pueden ser estos intereses sobre el negocio multinivel emprendedores jóvenes emprendedores negocios de internet ganancias de internet generar ingresos de internet lo que cuesta de esto es que no siempre van a aparecer los intereses que queremos ven como ven a ver negocios de internet aparece pero nos baja las estadísticas nos baja el público objetivo podemos elegir marketing marketing multinivel pero son cosas que se tienen que ir viendo muy minuciosamente porque llega a cierto punto que el público objetivo no crece más entonces yo estoy probando ahora esto los invito a que testeen igualmente que hagan dos campañas distintas para ver que funciona un poquito mejor igualmente mañana ya tendré resultados y comentaré cómo me fue seguimos en la segmentación como dije país voy a alentarme a México edad siempre se puede empezar desde los 18 años ya que los negocios se desarrollan la edad legal ya se puede desarrollar desde los 18 años pero yo veo gente mucho más comprometida a la hora de elegir los 21 o 22 años ya gente que se puede comprometer un poco más con el negocio gente que ya está actualmente trabajando haciendo algo y obtiene una tarjeta de crédito para poder hacer el negocio conexiones cualquiera sea amigo mío de Facebook o no que pueda ver el anuncio esto no me interesa acá me interesa hombre o mujer me interesa en todos ¿qué situación sentimental me interesa? me interesa en todas porque tanta gente casada soltera de novios cualquier persona está interesada en el negocio idiomas español todos educación también lo dejo con cualquiera no discrimino mucho esto lugares de trabajo lo dejamos así como está y acá es la parte que nosotros ya nos enfocamos a configurar lo que es la campaña FF fórmula fácil México y acá le agrego México prueba para saber que es la prueba acá yo lo que estoy haciendo es el presupuesto no estoy asignando diario como les dije yo estoy testeando entonces yo doy presupuesto total de la campaña me estoy enfocando en darle 5 dólares para ver con esos 5 dólares que STR tengo que conversión tengo intento la campaña correrla por 3, 4, 5 días hasta que se acabe el presupuesto si veo que estoy teniendo muchos pero muchos clics y no estoy teniendo ningún me gusta en mi fanpage no estoy teniendo prospectos en peer leverage o no estoy teniendo registros en fórmula fácil automáticamente voy cambio la imagen modifico un poco el texto y lo voy moviendo un poquito para ver que que me pueda aumentar un poquito el STR el STR es el promedio de los clics que hay entre las conversiones no acá tenemos las opciones para hacer para distribuir como queremos si queremos pagar por el click en el enlace si queremos pagar por las impresiones esto es costo por mil impresiones y el CPC es costo por click vamos a ajustar la puja manualmente ya que acá tenemos una puja sugerida de 0.1 a 0.2 y nosotros vamos a poner 0.5 0.5 ¿por qué pongo un poquito más la puja sugerida? porque eso me da relevancia Facebook va a ver que estoy más interesado que la puja mínima en mostrar mis anuncios y poner 0.5 no quiere decir que paguemos 0.5 el click quiere decir que estoy dispuesto a pagar hasta eso pero la puja siempre va a estar en 0.1 0.2 o 0.3 como máximo nunca va a aumentar mucho más nunca vamos a pagar mucho más el click de lo que nos sugieren ellos pero si esto no da relevancia a la hora de decir quiero que mi anuncio se muestre el título de anuncio excede los 25 de longitud opa opa desde casa un carácter por encima ingresos en su casa genere ingresos en su hogar el texto siempre es un poquito complicado familia trabaja en casa familia trabaja en casa conoce como gente igual que tú perfecto ahora nos tiene que dejar bueno acá un resumen 630 de 630 mil a 690 mil personas que viven en México exactamente 20 años o más que hablan español o español de España que pertenecen a la categoría amplia de pequeños empresarios y nos va a dar una puja recomendada de 02 ya tenemos todo y acá realizamos el pedido vamos a realizar el pedido bueno acá ya estamos en la parte que Facebook nos va a aprobar el anuncio como vi muchos comentarios en el grupo de gente que decía que queríamos que usar herramientas externas para poder esconder el link de nuestro anuncio realmente con fórmula fácil la landing page está bien aprobada por Facebook no hace falta ninguna herramienta externa tengo varios anuncios en varios países corriendo y la verdad que no tuve nunca ningún problema ninguna campaña rechazada solo una campaña de España rechazada pero porque me estaba dando un CPC un costado por clic de 13 centavos a 28 centavos que intenté ponerle un CPC mucho más bajo y no me lo aceptaron por eso pero no va a haber ningún tipo de problema de verdad no se tienen que preocupar por eso ahora Eddie confirmame si me escuchan si se escucha bien se ve todo bien bueno les quiero dar un tip algo importante a tener en cuenta que es si ustedes nunca anunciaron en Facebook si es una cuenta por así decirlo virgen en Facebook en Facebook anuncios lo que tienen que hacer es antes de ir a cargar el método de pago y decir como quieren pagar vengan acá hagan un anuncio configuren bien todo den a crear el anuncio cuando les aparezca esta pantalla que ya se llevó a cabo el pedido cerramos el anuncio y esperamos 24 horas 48 horas y Facebook lo más seguro se contacte con nosotros y nos da un cupón gratuito de 35 dólares ya que estamos interesados en anunciar ese cupón lo van a usar para para poder hacer test pruebas le va a generar unas conversiones eso sí y aparte van a poder ir aprendiendo bueno porque es un un monto gratuito que tenemos y podemos usarlo para aprender el que no tiene cuenta el que tiene cuenta ya anunciando en Facebook puede crearse otro perfil de Facebook y hacer lo mismo pero tiene que tener en cuenta que a la hora de ingresar cuando le den el cupón y van a ingresar un método de pago no ingresen con la tarjeta que ya tienen en otra cuenta de anunciante porque le van a terminar cancelando las dos cuentas Google se va a dar Facebook se va a dar cuenta que quieren tener cupones gratis y nada más por un lado esto a ver vamos al chat un segundito chat cierro un minutito la pantalla ahora la comparto de vuelta para mostrarles otra cosita más que quiero que vean continuar estoy teniendo un problema Eddy ¿me escuchan? sí bueno a ver acá ya que estoy en el chat quiero preguntarles algo alguna duda alguna duda que tengan que quieran hacer una pregunta sobre lo que ya vimos escríbalo Richard a ver Richard cuando yo pongo temas más específicos la puja sube y sí obviamente porque es un público vos estás dando dando una segmentación más chica o sea que le estás diciendo a Facebook que ya sabes cuál es tu público y Facebook no quiere perder dinero así que siempre va a aumentar un poquitito tu puja para que claramente obtengas con los click que obtengas ellos puedan tener no sé si la misma ganancia que con una segmentación más más amplia pero quieren tener esa ganancia igual ellos Salvador está todo bien Ramiro no parece fácil Ramiro porque ah no como aparece fácil no estaba en la coma Richard eso en qué en qué país te aparece esa puja y a vos también sigan los pasos como vayan pausen la campaña que están si los tienen ahora corriendo pausenla creen un nuevo anuncio desde cero hagan los pasos que les dije como lo vieron recién en toda Latinoamérica con la segmentación que tengo yo actualmente no estoy parando nada lo ven ahora les voy a mostrar un poquitito lo que es vieron vieron que vieron que sacar la pantalla para que no ande tan lento esto vieron que yo no hice ningún truco no hice nada especial lo hice adelante de ustedes en vivo y vieron los resultados que me dio no no es que no es que hay una estrategia oculta o algo por el estilo pero es lo que es lo que va sirviendo es lo que te va dando facebook como referencia no sé si también facebook toma en cuenta a los distintos países a la hora de ofrecer una puja pero eso realmente lo dudo lo dudo lo dudo lo dudo mucho así que los invito a hacer eso creen un nuevo anuncio después cuando terminemos con esto vayan a facebook creen un nuevo anuncio con la segmentación como como les di yo el como les di yo la referencia para para ver que resultados le tira no les quiero mentir no les voy a decir nada por otra cosa alguna otra duda más edi se está escuchando si se escucho bueno antes que se vayan quiero compartirle la patalla un ratito más y mostrarle darle dos o tres tips sobre la fanpage de facebook para que tengan en cuenta así parece un poquito más profesional ramiro yo me voy a fijar como lo consigo el link y lo voy a poner en el grupo así todos los que no tienen la oportunidad de estar acá lo ven así que tranquilo por eso cuento con tu ayuda un segundito más corto el chat comparto la pantalla por eso por eso ahorita se ve ahorita se ve ah listo buenísimo gente esto es lo que les quiero mostrar ves acá lo están viendo ahora justito ahora me apareció que facebook aprobó mi anuncio lo están viendo perfecto buenísimo no tarda nada facebook y así es como te avisa cuando se aprueban tus anuncios te aparece una notificación como cualquier otra y si hemos aprobado tu anuncio administración bueno acá lo veo la fanpage lo que ustedes están viendo acá es mi fanpage con todas las campañas que corrí y etc ya junté 44 me gustas más allá de los prospectos que caen Pure Levers y los registros de Fórmula Fácil acá en la descripción siempre intento dejar a la vista mi link de afiliado para la gente que entre si no entraron a la fanpage todavía se van a dar cuenta que yo tengo totalmente cerrados los comentarios el único que puede comentar en la fanpage soy yo y miren acá tenemos las notificaciones que había una pestaña nueva para que las veamos y vamos a editar la página editar configuración configuración de la página visibilidad de la página quiero que sea pública autorización para publicar acá yo cancelé todo visión de publicación también está deshabilitado ocultar la publicación para las otras personas en la biografía de mi página y después información de la página acá tenemos una descripción para agregar url para dar una descripción breve y una descripción larga de la página yo creo que tengo la misma en las dos no, en la descripción larga agrego mis opciones de contacto y lo que hago mayormente es acá en las notificaciones ver a la gente que está interesada donde dio clic los agrego a mis amigos no pierdo el clic los agrego como amigos a los que están interesados por ejemplo por ejemplo acá hay gente que le gusta Álvaro comentaron en el enlace compartiste siempre intento ir a ver acá comentó en un enlace voy al enlace bueno siempre va a haber comentarios negativos yo normalmente no presto atención a estos comentarios tampoco los borro si tengo que contestarlo le contesto de una forma coherente y civilizada cuando ya tengo a gente voy publicando acá voy comentando hablando un poco para que la gente le aparezca en sus publicaciones los que no están interesados se van a dar de baja de la suscripción de este comentario pero básicamente es eso no se pierde el prospecto se gana en sí un amigo en facebook lo cual podemos hacer un seguimiento más personalizado yo hay varios hay varias personas que las conocí así conectado a ver alguno este muchacho Adrián es uno de los contactos que tengo gracias a esto y otros más que están por acá no me acuerdo bien quiénes son pero voy manteniendo una conversación con ellos para ver si les interesa les interesa qué es lo que quieren hacer básicamente para eso la fanpage para no perder a los a los clics que van a me gusta ya que los anuncios en el área de noticias son los que mejor están funcionando lo mejor que están funcionando ahora ese es un tip simple tip que quería darles porque muchos dicen no que este te tradice a clics me gusta etc pero es otra estrategia es una estrategia un poquito más social y que y que da buen resultado porque como les dije yo tengo contacto con varios de ellos y varios de ellos quieren ingresar lamentablemente en este momento tienen problemas con lo que es el pago con las tarjetas y están intentando resolverlo así que bueno como les dije al principio no soy ningún experto no no estoy dando un no estoy dando un consejo de ningún tipo de gurú nada por el estilo simplemente lo probé me está funcionando y y como había gente con dudas lo compartí así que bueno gente veo que ya varios han salido Eddie ¿me escuchás? sí bueno acá termino por hoy cuando tenga el link voy a publicarlo en en el grupo así los que no pudieron verlo que lo vean espero que haya salido bien esta fue mi mi primer charla en frente a tanta gente intentando aportar un poco al grupo ya que hay muchos que que por lo que estoy leyendo en el grupo hay demasiada gente que entra se registra hace el pago y no tiene contacto con su auspiciador con su auspiciante y está muy perdida así que ante nada los invito a ustedes si ya están registrados la gente que llegue a través de ustedes denle un apoyo un apoyo para que para que puedan progresar no lo dejen solos a la deriva en el grupo siempre van a poder encontrar ayuda cualquier duda pero más que nada es no dejar a la deriva a la gente que hicieron ingresar porque esos son los que van a hacer que su red crezca darle un seguimiento y un apoyo y ya lo digo actualmente no es muy conveniente para mi pero como pasó con Eddy que con Eddy tuve el gusto de hablar el otro día también con otro con otro compañero otro compañero llamado Juan ingresaron están totalmente perdidos no sabían como había llegado su patrocinador no contestó los mails y bueno di mi parte de buena persona intenté ayudarlos un poco como estoy intentando dar esta ayuda comentaria ahora así que bueno nos vemos en el grupo espero haberlos ayudado un poco en cuanto a lo de la puja prueben de vuelta el anuncio háganlo de vuelta vieron como le hice yo en vivo y la puja resultó totalmente baja así que bueno gente un saludo nos estamos viendo en el grupo gracias por prestar atención y ser mis colaboradores en este primer handout que hago es todo nuevo para mi bueno un abrazo nos estamos viendo después chau chau gracias gabriel 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 justo lo corté y te leí gabriel si eso pasa muy seguido muy seguido pasa pasa que hay que tener también en cuenta gabriel que la gente que ingresa por gus gus tiene una red muy grande tiene muchos negocios no solo y así va a ser realmente difícil encontrar ayuda pero para eso está el grupo intentamos ayudar un poco a la gente que viene por él en pocas palabras estamos haciendo su trabajo pero bueno tenemos que dar las gracias a él también que nos dio esta herramienta de fórmula fácil que nos sirve mucho para prospectar para prospectar gente y llegar más fácil le hago una pregunta a alguien más de lo que sigue conectado se vino está abajo de bucevilla bueno lo tomo como un no él en sus videos dice que todo el secreto que él usa te hará por bueno yo miren pasa mucho también con la gente que ve el nombre de bus en el video se emociona siente ansia si entra por abajo de él yo personalmente cuando me registré en fórmula fácil ingresé al grupo leí compartí comentarios cosas que me parecieron esto no fue hace mucho fue exactamente al día de hoy fueron 7 días ingresé al grupo estuve viendo los comentarios de todo vi que bus mandó un mensaje a bus no me lo contestó supe entender que él está ocupado como también sé que él va a intentar brindarnos ayuda con los videos que voy subiendo a fórmula fácil y yo llegó el momento que tuve contacto con una de las personas del grupo hablando y sin que esa persona me lo pidiera yo le dije mira yo necesito conocer la plataforma de Pure Leverage no quiero entrar con las manos vacías porque así me va a ir y le pedí su link que quede claro él no me ofreció nada fue decisión mía pedírselo y registrarme con él porque sabía que iba a tener una ayuda en los términos que no conociera pero yo en mi caso lo analicé bien antes de ingresar analicé bien las opciones que tenía y lo que me convenía Gabriel esos mismos videos los promocionamos y entonces te reclaman es que no me gusta por eso pero bueno así será Gabriel vos cuando promocionas un video y alguien se registra se está registrando contigo no con Gus así que su mentor su guía tendrías que ser tú tendrías que intentar leer las dudas del grupo publicar tus dudas leer las respuestas y ir formándote un poco vos mismo para que el día de mañana cuando tenga gente como lo estoy teniendo yo poder ayudarla entiendo Gabriel entiendo lo que me decís pero a ver Gabriel imaginate vos tenés una red de más de 150 o 200 personas que ayuda personalizada podés dar ninguna ninguna bueno bueno pero ese es el problema por eso mismo yo tomé la decisión que comenté antes no 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 fui a las corridas no me quise dar ningún golpe extra sabía que tenía que invertir dinero en esto y no y no lo hice hasta no estar seguro y por eso mismo entiendo la gente en la posición Gabriel como tú que necesitamos si el bus tiene una red grande pero lo que pasa que que bus no su red no la tiene desde pure leverage si esa es la idea también igual no se sientan ahogados en un vaso de agua no se desesperen como les dije realmente no es de mi 100% de agrado tener que ir formando gente que no está bajo mi red porque me quiero concentrar en eso tengo varios proyectos para mi red que los voy a hacer fuera de lo que es fórmula fácil yo voy a dar una plataforma con videos para mi red pero siempre lo que pueda yo ahora la gente de fórmula fácil comentario en los grupos dudas que haya y yo pueda responderlas porque realmente no soy un experto pero conocimiento en algunas cosas tengo lo voy a hacer así que Gabriel te invito a que como 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 todos y y cada uno de los que tiene dudas se publique en el grupo no vas a ser el único tampoco soy el único que está dando ayuda también está Juan que hoy no puedo asistir al hangout porque es su cumpleaños lo entiendo espero poder dárselo más tarde para que lo revise y me dé su su aprobación a ver si estuvo bien hay gente en el grupo que quiere ayudar que realmente quiere ayudar si tú también puedes responder a una pregunta respondla respóndela y bueno y así hagamos una retroalimentación y ayudamos entre todos en fin es lo que somos compañeros Gabriel ante los ojos de Gus tengo la misma relevancia que vos yo nunca tuve contacto con él solamente participo en el grupo doy mi apoyo en el grupo no es que tengo contacto directo con él no 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 por eso mismo tampoco yo me registré bajo él bueno alguien más tiene alguna duda algo que comentar Eddy estás ahí te fuiste no hay problema Eddy no hay problema no hay problema bueno gente como les comenté como les comenté en el grupo van a encontrar el apoyo como les dije antes no quiero ser duro ni agresivo con ustedes yo la ayuda que pueda la voy a dar también si tardo un poco en dar una ayuda como el video que yo lo prometí la semana pasada y no pude hacerlo por problemas que tuve en la computadora desperdicé una tarde e intentó hacer el video y hay gente que con un poco de mala gana a mi entender lo reclamó quiero que sepan yo también estoy intentando hacer mi red voy a dar el apoyo posible a los demás pero también tengo que enfocarme en mi negocio no quiero descuidar al 100% y no les voy a mentir realmente me da un poco de rabia andar capacitando la gente de los demás pero como también me da rabia me da esa sensación que tuve yo por mucho tiempo de entrar a un lugar y no saber qué hacer y que nadie me respondía así que por eso mismo también es la otra cara de la moneda que voy a intentar ayudarlos en lo que vaya a podiendo salvador el video ahora voy a ver cuando termine supuestamente me salió un cartel que me dijo que lo iba a estar grabando que lo iba a poder guardar en mi canal así que voy a ver qué 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 pasa con eso y sí obviamente lo voy a compartir en el grupo para que la gente que no estuvo hoy lo pueda ver alguna duda más consulta no de nada Gabriel no hay problema estuve como se lo dije estuve en su lugar en algún momento me costó aprender y aprendí solo así que no quiero que todos recorran el mismo camino lleno de piedras bueno salvador Gabriel Eddie Richard Gerson listo muchas gracias a ustedes por escucharme ahora sí los saludo tengo que hacer un par de cositas así que un abrazo nos vemos en el grupo hasta luego chau chau